Hola chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, ayer durante las finales o la final del Major de Copenhague pudimos observar este pequeño minuto este, bueno, este minuto donde teníamos imágenes en exclusiva del nuevo mapa de consulado ¿vale? como ya sabéis, no han presentado todavía nada de la nueva temporada han hecho mini spoilers de cositas, ¿vale? pero, lo he dicho, no han presentado todavía nada ¿vale? nos han dejado un minuto entero del mapa de consulado aunque la gran mayoría de las cosas las hemos visto hay ciertos detalles que no, como por ejemplo de ciertas zonas de garaje ciertas zonas, por ejemplo, del vestibulo, de la zona de recepción pero bueno, por cierto, decir que gracias desde aquí a todo el mundo que estuvo conmigo en estos 14 días que hubo de drops, en este caso del Major porque fue una locura durante todos estos 13-14 días que estuvimos en directo pegándome 10-17 horas en directo, o sea, 10 yo y otras 7 horas más o menos con bucle de mero literalmente estuvimos siempre todo el rato un número 1 a nivel hispano así que desde aquí, amigos, he agradecido aquí, en el pecho los llevo pero bueno, sin más, decir que el día 14 de este mismo mes justamente en 6 días, el domingo que viene tendremos la presentación oficial de la nueva temporada ¿vale? la temporada de Dread Factor así que si queréis saber literalmente todo lo que se ven y tal intentaré grabar todo, ¿vale? porque, bueno, desde aquí decir que Ubisoft España no nos va a presentar la nueva temporada a los creadores de contenido de España un poco XD, que es como, ¿vale? ok, gracias por pensar en nosotros, gracias por la previsión pero, bueno, entiendo que hay motivos internos importantes entonces, pues, hay que comprenderlos, ¿vale? es comprensible nuestro malestar, enfado de parte de los creadores pero hay que entender también la situación de ellos pero bueno, amigos, sin más, antes de irte directamente al lío así que vamos a ver el nuevo mapa de consulado ¿vale? para empezar, desde aquí arriba podemos ver cambios bastante interesantes, bastante notorios como, por ejemplo, si os dais cuenta, tenemos justamente aquí lo que viene siendo la zona donde antes había una ventana doble bueno, dos ventanas dobles como tal ahora tenemos una pared blanda que se puede romper o se puede barricar como tal pero no se puede reforzar, ¿vale? a nivel del tejado ha habido varios cambios como, por ejemplo, aquí, yo en este lado me imagino ¿vale? que esta es la... por donde se va a abrir literalmente la claraboya hacia espiral me imagino que los de aquí atrás la habrán tapado ¿vale? para que solo puedas acceder por este lado o ver desde aquí ¿vale? aquí, si os dais cuenta, lo han cambiado ¿vale? lo han puesto, digamos, lo han girado como tal ¿vale? más cositas, como veis, a nivel de ventanas perdón, a nivel de ventanas hay muchas menos ventanas y hay muchas más coberturas, ¿vale? si os dais cuenta ahora veremos todo esto mucho más en detalle pero bueno, también vemos por aquí la zona de la gas station la gasolinera, ¿vale? que respondo a la gasolinera antes igualmente solamente teníamos una entrada ¿vale? que iba hacia la zona de vista, si no recuerdo mal y ahora lo que han hecho ha sido dividirla ¿vale? han puesto igualmente esa entrada pero han puesto un pasillo y otra escalera vamos a ir al siguiente porque lo he hecho es un minuto pero es agradable, está chulo, la verdad ¿vale? esto es antes como tal con estos muritos bajos, es decir, los que tenemos actualmente un murito bajo, las ventanas estas ventanas dobles clásicos que las han quitado ya tal y cual, y ahora tenemos la nueva ¿vale? como veis, han hecho el balcón algo más grande para que no se pueda hacer spunkies desde aquí tengas que romperse o si como tal han elevado bastante más el muro para que no se pueda hacer spunkies directamente desde las ventanas a hacer gente que corre por aquí aunque se va a poder hacer spunkies igualmente porque eso es algo complicado de evitar si no es que tendrían que hacer una especie de, en fin, de sarcófago pero bueno la antigua, bueno, este es el garaje antiguo como tal ahora como veis, han abierto esta ventana de aquí el garaje como tal, aquí tengo mis serias dudas la verdad tengo mis dudas y sobre todo tengo mis ¿cómo decirlo? tengo mis sospechas de que el garaje como tal está abierto ¿vale? porque aquí tenemos unas cajas que luego por dentro si que se ven esas cajas igualmente ¿vale? de igual que estas por lo que creo que el garaje como tal si que se va a poder hacer desde fuera sin romper nada ¿vale? no se, igual es una idea un poco loca pero me parece bastante aceptable como veis aquí tenemos una ventana lo que me parecerá chulo aunque no se si se va a poder hacer es se va a poder rotar desde esta zona de piano la zona de piano antigua por esta ventana de aquí para abajo hacia el garaje la altura es mucha ¿verdad gente? o sea, es demasiada altura como para que te deje saltar ¿verdad? no lo se, igual te deja saltar de aquí hacia aquí o de aquí a... a esta zona del camión, no lo se no lo se, porque si te doy cuenta el camión como que no está tan pegado a la pared como parece la verdad o sea, yo digo vale, como atacante igual te puede subir por aquí por aquí no se que digo no, es demasiado alto y demasiado alejado vale, la zona de espiral como tal esta es la antigua ¡eh tú! ¡si tú! ¡he vuelto cabronazo! el poder decir de likes venga select que yo lo vea un enfado esa es, muy bien venga, adelante, a proseguir con el vídeo sí ahora tenemos la nueva mucho más iluminada, más bonita esto la verdad es que está, está está buenítico la verdad han tapado como veis las ventanas de atrás justamente de espiral vale, lo dicho vamos a traer el día 14 de este mes o intentaré traerlo ¿vale? toda la información sobre la nueva temporada intentaré, pues que claro, no depende de mí o sea, imagínate ser creado de contenido de Remus Siege y no poder grabar nada porque pues porque no hay nadie que te pueda invitar literalmente ¿vale? o sea, literalmente es lo que ha pasado pero bueno intentaré, no sé, intentaré con los contactos mover un par de cositas y que pueda jugar traer las cosas como de costumbre pero bueno lo dicho si os de cuenta esto es la entrada un segundito aquí lo tenemos vale, esta es la entrada la puerta doble mejor dicho que va hacia la zona de principal ¿vale? aquí sigue estando ahí lo tenemos pero si os de cuenta aquí como que esta zona la han destruido ¿vale? al final tenéis en cuenta que esto es un consulado es una embajada como tal ¿vale? y si no recuerdo mal es la embajada francesa en costa de Marfil y por los tiros y todo esto que veis es un sitio que ha sido asediado etc. ¿vale? o eso parece, o eso creo recordar la verdad vale, esta es la zona del garaje antiguo y ahora vamos a flipar un poco con el nuevo vale, aquí lo tenemos el nuevo ¿vale? como veis la furgoneta ha desaparecido por completo porque ahora la furgoneta o el camión está fuera en la calle ¿vale? esto es como una zona de carga como tal aquí tenemos la zona del garaje que si os de cuenta el garaje está subido pero aquí hay un pequeño huequito ¿vale? no puedo darle más hacia adelante porque si os de cuenta aquí ya justamente se quita ¿vale? ahí justamente ahí estamos creo que esta parte es la que está abierta amigos la verdad y además por la iluminación que entra parece ser que esto es calle directamente por lo que podríamos tener una entrada desde fuera con los atacantes sin tener que romper nada me molaría bastante si os de cuenta hoy en día todos los mapas de vista a la calle siempre hay una barricada o una pared pero no sé si hay algún mapa en el que no haya nada ¿sabéis? creo que no creo que absolutamente todos los mapas hay una barricada de una puerta de una ventana o una pared blanda como tal o paredes como tal para no dejar pasar sin hacer ruido aquí es que me parecería raro que eso fuera posible o viable actualmente ¿sabéis? no lo sé sin embargo gente ¿qué os parece? por cierto aquí lo comenté ayer ¿vale? que me parece como una zona muy chula del tipo de vale esto está abierto hacia la calle pero luego tienes aquí estas paredes que son reforzables y tal está guay la verdad está guay esta es la zona de espiral arriba o la zona de banderas como se suele decir en español o londés que en este caso es escritorio largo en inglés aquí lo cambian por completo ¿vale? lo que no entiendo que yo lo comenté es esta zona de aquí ¿vale? aquí como veis no hay absolutamente nada sin embargo aquí te meten una máquina de refrescos y una ventana detrás una puerta pero es raro ¿verdad? gente no sé como porque para poner una ventana hacia un sitio que no se pueda acceder o sí que se pueda acceder y digamos la máquina de refrescos o la máquina de sila la máquina pendedora está como echada hacia delante y sí que se puede entrar por esa ventana ¿no veis? o sea que aquí ya se corta vale esta es la antigua ahí lo tenemos aquí ¿ves? perdón está todo mucho más limpio lo que comenté justo ayer me mola mucho este este diseño o esta plantilla que han encogido para hacer todos los mapas ¿qué es? los mapas parecen mucho más grandes o vamos a hacerlos más grandes aunque sean exactamente el mismo tamaño vamos a hacerlos más limpios es decir tenemos todo esto por aquí tirado da igual aunque haya los mismos bichos o los mismos papeletas los mismos papeles los mismos libros y tal tirados por el suelo vamos a hacer que parezca más limpio ¿cómo? con la iluminación ¿vale? tenemos este que es el antiguo que es la zona de recepción me hace esto ¿vale? hay muchísimos papeles y tal pero si os doy cuenta gracias a la iluminación parece todo mucho más amplio mucho más limpio ¿vale? con limpio me refiero a que puedes acceder ahí mucho más fácilmente ¿vale? como veis esto sí que lo han mantenido como os doy cuenta ahí tenemos esas dos máquinas igualmente ¿vale? el escritorio como tal lo han remodelado bastante ahí lo tenemos y ahora esta parte se va a seguir llamando long decks o sea escritorio largo o banderas pues no lo sé igual ahora se llama recepción porque bueno justamente tenemos aquí el letrero ¿vale? además tiene más pinta ahora de una recepción o de que se llame recepción a no que antes se llamaba literalmente banderas porque había tres banderas ahí mal puestas ¿vale? esta zona ha cambiado bastante bueno han cambiado todos la verdad esta a nivel general esto ya es el mapa nuevo ¿vale? o sea esto ya es el nuevo como tal voy a poner el base ampliado como tal ¿vale? cambios más aparentes a nivel de respawn creo que tenemos los mismos es decir tenemos un respawn por aquí tenemos otro por aquí tenemos el de acá atrás y el de aquí ¿vale? eso creo que no ha cambiado en absoluto eso creo ¿vale? aunque esto no sé si es que esto está derribado diría que sí que está derribado la verdad pero no sé bueno aquí tenemos una cámara no he encontrado más cámaras por el mapa la verdad he intentado a ver me gustaría que buscaras también vosotros las cámaras por el mapa pero bueno la cámara que había aquí antiguamente que era la primera que rompías esta ya no está es la que está aquí ahora y no he visto nada más nada igual está aquí atrás de los árboles está para acá escondida no lo sé mínimo tiene que haber tres cámaras fuera ¿vale? o cuatro ya que es un poco respawn cuatro respawn ¿vale? como veis a nivel de entradas creo que hay exactamente las mismas y no estoy contando mal la verdad hay más coberturas para que para que no hagan más spawn kill los defensores hacia los atacantes aunque si os dais cuenta bueno han quitado no sé si han quitado más ventanas diría que se han quitado ventanas pero en resumen más o menos hay la misma hay ventanas para hacer spawn kill ¿vale? porque bueno aunque aquí te tapen mucho el respawn desde esta ventana que hay aquí ¿vale? perdón desde esta ventana que hay aquí se puede hacer respawn hacia la gente que entre por aquí o hacia la gente que igual venga por este lado pero bueno me gusta igualmente ¿eh gente? no sé que os parecerá a vosotras este primer vistazo del mapa a mí lo he dicho me gusta bastante me parece bastante bonito y oye que traigan no sé un red work eh pero manteniendo digamos la estética la dinámica y todo del mapa me gusta ¿vale? no hemos visto siquiera tampoco la zona de piano la zona de baños la zona de amarillas la zona de arriba del despacho pero puede decir que lo he dicho han mantenido la esencia de consulado ¿vale? estéticamente es igual ¿vale? y no han hecho como como el mapa de casa ¿vale? que el mapa de casa es un mapa súper pequeñito y lo que han hecho es pumba lo hacen enorme y directamente se cargan el mapa a mí aunque me gusta el nuevo mapa me gustaba mucho más el anterior ¿vale? pero bueno mi gente obviamente un placer y nos veremos el domingo a las 8 y media de la tarde en mi directo o sea en mi canal de directos Caramelo Oficial por cierto voy a estar en directo a partir de ahora todos los días ¿vale? jugando a juegos de variedad y voy a estar obviamente también en directo con o sea en directo con R6 pero un día a la semana ¿vale? así yo puedo estar jugando a todo lo que yo quiera y tal pero un día a la semana y R6 así también para que podáis disfrutar un poquito de los directos también ¿vale? y nada mi gente sin más un placer en el siguiente video y te comáis mejor ¡Adiós! por cierto para el tema de la programación de amigo o sea amigo caramelo amigo caramelo ¿cuándo vas a hacer directo de R6? abajo tendréis un enlace que va a ser del calendario de los directos de Twitch ¿vale? ahí iré actualizando cada semana literalmente pues eso el lunes hay tal juego el martes hay tal juego de tal hora a tal hora el miércoles hay por ejemplo de R6 de tal hora a tal hora etc ¿vale? simplemente para lo que sepáis abajo en la descripción y en la primera línea de los comentarios si no se me ha olvidado ¡Adiós! ¿Cómo? ¿que aún sigues por aquí? no te preocupes lo entiendo ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal si 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 como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego eh pero dale que te veo te veo